¡Ay, chat! ¡Me volví tiktoker! ¡No sé si vieron! Amigos, me volví tiktoker, loco, miren. Miren, no sé si vieron subir un tiktok hoy. Pero así de que con mi cara, miren. Uy, a ver, ¿qué es por aquí? ¿Un panecito? Se ve god, ¿eh? Uff, ese me recuerda al de mi tío, man, que... ¡Naaa! ¿Entonces para qué quiere esa mierda? Todo está bien. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de mi tiktok? ¿Bien? ¿Les gustó? ¿Creen que sería buen tiktoker? ¡Qué god! Está bueno, ¿no? Voy a estar subiendo bailes de twerk y así. Para que me sigan. ¡Para que me sigan!